Muchas veces nos gusta ver los gimnasios de otros lugares para saber cómo son, cómo es su tatami, cómo es de grande, cómo son las instalaciones, porque a lo mejor nunca se sabe. A lo mejor vamos de vacaciones o no sabemos dónde apuntarnos y queremos conocer un poquito los gimnasios. Pues el episodio de hoy va a ser de eso. Os voy a mostrar cómo es Hospitalet Jiu Jitsu. No lo podáis. ¿Ya sabéis en dónde? Aquí, en Fachatube. Una vez accedemos a la academia tenemos aquí una sala de espera y donde pues habitualmente también los padres pueden esperar a los niños mientras que finalizan su clase. Vamos para adentro. Aquí nos encontramos la recepción. Vamos a entrar en mi historia, chicas. ¿Aquí si vamos a pillar a alguien fragante? No, para este se quedó. ¡Vamos para él! Esta academia es nueva. Se nota que las instalaciones son de 10. ¡Cómo no! Merchandising de la academia. Esto nunca puede faltar. Ya vas a entrar al vestuario de chicos. Zona de duchas. Brutal, brutal. La verdad que se nota que está todo nuevo, todo impecable, todo bien cuidado. Bueno, y ahora vamos a lo que realmente interesa. Vamos a ver la zona de tatami. Es que funciona de la pantalla. Bueno, no, no. ¡Gracias por ver! Y no solo tenemos un tatami brutal, sino que tenemos una zona de pesas y de zona funcional para convertirse en toda una máquina. Dice, es que no puedo ir a entreno porque luego no me da tiempo de ir a casa a comer. O es que salgo tarde del trabajo y primero tengo que ir a comer. No pasa nada. Aquí, en Hospitalet Jiu-Jitsu, otro de los detalles. Tienes tu sala comedor para que no tengas excusas. Te traes tu tupper, te lo calientas, comes y como no, y luego a entrenar. ¡Brutal! Ya habéis visto las instalaciones de Hospitalet Jiu-Jitsu. Si todavía no habéis encontrado un gimnasio, no podéis encontrar uno mejor. Y si venís de vacaciones o queréis venir a rodar, Academia, Hospitalet Jiu-Jitsu. Primer vídeo, empezamos muy top. Seguiremos viendo los demás gimnasios que vayamos visitando. Así podéis ver los gimnasios como son y conocer otros sitios. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, dejad un like, dejad vuestros comentarios, qué os ha parecido Hospitalet Jiu-Jitsu y más vídeos como este y cosas relacionadas con Jiu-Jitsu, ya sabéis, ¿en dónde? Aquí, en Fasiatube.